¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video residencia de MindMGMT MindMGMT es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games Y nos encontramos ante un nuevo juego para entre 2 y 5 jugadores partidas de unos 60 minutos Y recomendado de 14 años en adelante Este MindMGMT es un juego bastante sencillito de jugar Y cuyo peso principal es la deducción Es un juego del gato y el ratón Que quiere decir que habrá un jugador que juegue contra todos Todos tratarán de encontrar la localización donde se encuentra ese jugador que sea el reclutador Bien, comentaros El juego tiene dos tipos de juego Un modo introductorio y un modo ya completo con todas las reglas Os voy a explicar el modo introductorio Y luego os voy a explicar a mayores lo que sean cada una de las reglas que tiene de más el juego Deciros que yo he jugado bastantes partidas al modo introductorio Y me gusta bastante Es decir que a pesar de que sea un modo para aprender a jugar Creo que es un modo muy divertido Porque, bueno, pues la gracia del juego es la deducción, ¿no? El hacer es un juego de movimientos ocultos Por así decirlo, entonces ya funciona bastante bien con poquitas reglas Luego sí que hay reglas, pues a superiores que meten más estrategia Y también reglas que se pueden ir desbloqueando Porque el juego tiene un sistema shift Que lo llama, que es una especie de... Bueno, son paquetitos con cartas Que sirven para nivelar las partidas, ¿vale? Que quiere decir que si tú, por ejemplo, pues vas a jugar contra alguien que no haya jugado Le puedes dar un paquetito shift Y va a tener, pues, más reglas, más cartas Es más, supuestamente, ventajas, ¿vale? Contrativos, se ha tratado un poco de nivelar las partidas La gracia está en que se van jugando, pues, varias partidas Y conforme, pues, un bando vaya perdiendo O otro vaya ganando Se van jugando esas cartas para nivelarlo Pero eso no lo vamos a ver, ¿vale? Os puedo mostrar los paquetitos y demás Pero no, evidentemente, tampoco he visto todas las cartas O sea, no sé cómo está nivelado ni demás Pero, bueno, es una opción que tiene Y son bastantes paquetes, ¿vale? Eso sí que hay que decirlo Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Un bando es el reclutador Que sería un jugador Y el otro bando está compuesto por los agentes Siempre tienen que jugar cuatro agentes, ¿vale? Que quiere decir que una partida de dos jugadores Un jugador sería el reclutador Y el otro jugador llevaría el papel de los cuatro agentes El número máximo sería cinco jugadores Que en este caso, pues, sería uno para el reclutador Y los otros cuatro sería un agente para cada jugador, ¿vale? En el caso de que haya menos jugadores Pues, da igual, todos los agentes tienen que estar siempre en la mesa ¿Y cómo funciona esto? Pues, bueno, tenemos dos formas de ganar Bueno, una forma de ganar dependiendo de quién seamos Y si somos el reclutador Podemos ganar a base de contactar A una determinada cantidad de contactos O bien, aguantar la partida Que acabe el número de rondas Sin que nos hayan descubierto Y si somos los investigadores Los, bueno, pues los agentes, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es Descubrir y atrapar al reclutador ¿Vale? Así de sencillo Un juego del gato y el ratón de toda la vida Con el componente de deducción Que ahora vamos a ver Para que veáis cómo funciona Lo dicho Voy a empezar con el modo básico Para que veáis las reglas del juego El funcionamiento y demás Y luego paso a contaros Cómo serían los añadidos Que tampoco son muy complicados, ¿vale? Porque, y entendiendo evidentemente Cómo funciona el juego Pues se entiende bastante mejor Entonces Bien El tablero Bueno, primero también deciros Que cada Aquí veis espacios, ¿vale? Con nombres Aquí tendrían que venir cartas No las he puesto Porque se va a ver mejor así Y no Tampoco quiero sobrecargar el tablero Porque no se va Sino apreciar bien Entonces Yo os enseño las cartas en la mano Lo vemos por aquí Pero bueno Que cada una tendría su parte del tablero ¿No? El tablero tiene bastante sentido Porque allí arriba a la derecha Tenemos los nombres de las localizaciones Aquí el track del tiempo Que se dan las rondas O sea que esto Pues tendrían que tener Las cartas asociadas en cada uno de los lugares Pero para poder jugar No os preocupéis Que yo creo que lo vamos a ver mejor así Bien Entonces Bueno Empezamos ¿Cómo funciona esto? Tiene una preparación diferente El Bueno Pues el reclutador Que los agentes Lo que os he dicho El reclutador básicamente Lo que tiene que hacer Es reunir a una cantidad determinada de agentes En este caso Una partida introductoria Serían nueve ¿Vale? En el caso de que es una partida Completa Serían doce agentes ¿Y qué son esos agentes? ¿O dónde se encuentran? Pues se encuentran Estos sitios que veis en el tablero Cada una de las casillas Salvo estos dos templos Está compuesta por dos Bueno Pues especie de localizaciones ¿Vale? Tenemos aquí como veis este café Aquí estas antorchas Aquí los monjes Aquí los perros Aquí este autobús Los libros El loro La fuente Bueno Pues son diferentes elementos Que están ahí descritos Tienen nombres bastante pintorescos Bueno Pues el jardín de las ideas La cafetería cambiante Los perros asesinos Mensajeros de pensamientos Bueno Pues cada uno es diferente ¿Vale? Entonces aquí estarán Los agentes Los agentes que tenemos que contactar ¿Y cómo vamos a saber los agentes Que tenemos que contactar? Pues con estas cartas Que vamos a robar Lo primero que vamos a hacer Va a ser colocarnos en el tablero El reclutador ¿Vale? Y aquí tenemos Pues dependiendo del modo que vayamos a jugar La forma en la que nos colocamos Si vamos a jugar A partir de introductoria La localización inicial es pública Es decir que van a saberla Donde están el resto de jugadores En el caso de que hagamos algo completo No Sería privada ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno Tenemos aquí un tablerito ¿Vale? Lo mismo Una cartulina A la que podemos pintar Y bueno Por motivos de espacio No os he enseñado Tenemos aquí pues una pantalla ¿Vale? Para taparnos Y que no nos vean Dónde nos colocamos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente elegimos una localización Esto lo colocamos Bueno Pues de la misma forma Que mide hacia nosotros Y Por ejemplo Pues decidimos Yo qué sé Pues empezar Por ejemplo aquí ¿Vale? Y ponemos un 1 Ahora vais a ver Por qué estos números Cogemos también Una de estas fichitas ¿Vale? Y por el lado verde Marcamos también Un 1 Y lo colocamos En el mismo lugar Bien Estas fichas Cuando están en su lado verde Es una Ubicación confirmada ¿Vale? Por así decirlo Que hemos pasado por ahí Por el lado blanco Las pueden usar Los otros jugadores Para poner aquí números O para Bueno Pues llevar a cabo Sus deducciones Por el tablero Pero no estarían confirmadas ¿Vale? Esas localizaciones Entonces como veis Como esto se corresponde Pues es para Registrar los movimientos De forma oculta ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer Es robar tres cartas de aquí Que son las cartas Que se corresponden Con los diferentes elementos Porque van a ser Los agentes que tenemos Para contactar Robo estas tres primeras Por ejemplo Al azar Y bueno Pues veis Que me ha salido Pues aquí Estas palmeritas ¿Vale? Que fijaros Aquí tenemos una palmerita Aquí tenemos otra ¿Vale? Me han salido también Aquí los libros Libros hemos visto Pues uno aquí Hemos visto otro aquí ¿Vale? Y aquí pues los ojos ¿Vale? Son La verdad es que el juego Está bastante currado En cuanto a ambientación Como veis Fijaros Toda la ambientación Que tiene aquí Simplemente para lo que nos importa Que es el icono Y luego además También tiene metajuego ¿Vale? A ver si no se me olvida Y os lo cuento al final Porque tiene también Para hacer cosas por internet Y demás Cosas ocultas Bueno es una Tiene cuidada muchísimo La ambientación Bueno Estos tres ¿Qué tenemos que hacer Con estos tres? Lo que tenemos que hacer Es en nuestro tablero Rodearlos ¿Vale? No lo voy a hacer ahora aquí Por no perder tiempo Pero tendríamos que Que coger y rodear Pues los ojos Rodaríamos pues este También tenemos Los libros O sea este libro Lo rodeamos Las palmeras aquí También lo rodeamos ¿Vale? Otra palmera Bueno pues Otro ojo Dos libros Bueno pues tendríamos que hacerlo Al final lo hago Este por aquí Por aquí No sé si me voy a dejar alguno Otra palmera Otro libro Palmera Me dejo alguno Me dejo alguno Me dejo este libro aquí Y poquito más ¿No? Creo que ya lo tengo Ya lo tengo todo Bueno Si no me he dejado A lo mejor me he dejado alguno Y lo estáis viendo Y dirás ¿Te has dejado ese? Bueno No pasa nada Creo que Creo que están todos O en su mayoría Bueno pues todos ¿Vale? Esto es importante Porque esas son las localizaciones Por las cuales tenemos que pasar Para reclutar Esos agentes Y ahora Esto lo vamos a poner Tras de nuestra patadita Boca arriba ¿Vale? Para que nosotros leamos Y el resto de jugadores Evidentemente no Lo que vamos a tener que hacer Va a ser movernos Cuatro pasos O sea Claro Aquí evidentemente El resto de jugadores Saben donde hemos empezado Así que ahora Nos vamos a mover Cuatro pasos Para despistar ¿Y cómo nos movemos? Pues nos movemos De forma ortogonal Adyacente Pero ortogonalmente ¿Vale? No nos podemos poner en diagonal Solo nos podemos mover en diagonal Cuando entramos O salimos de un templo Para recordarlo Pues bueno Fijaros que tenemos aquí Todas las Escaleritas ¿No? Para entrar pues Desde cualquier casilla Pero de forma normal Los movimientos Tendrían que ser Ortogonales Ortogonales y adyacentes Entonces Básicamente Lo que tenemos que hacer Es pasar por los diferentes Círculos Porque esos círculos Son agentes Que hemos contactado Y que nos vamos a llevar Para nosotros ¿No? O sea Una de las formas de ganar Os recuerdo Era conseguir Todos los agentes ¿Vale? Que restan Una partida corta son nueve Y la partida larga son doce Y la otra forma es Aguantar Sin que nos pillen ¿Vale? Entonces Cada vez que pasamos por un círculo Nos vamos a llevar un agente Tenemos que hacer hasta cinco Hasta cuatro movimientos ¿Vale? Y entonces Por ejemplo Y la notamos Con números dos Tres, cuatro Por ejemplo Me voy a mover aquí ¿Vale? Pongo un dos Luego me voy a mover aquí Tres Aquí un cuatro Y aquí un cinco ¿Vale? Esto es un poco arriesgado Porque los agentes Van a empezar En los laterales Entonces yo estoy acabando Aquí en un lateral ¿Vale? Pero me mueve la codicia Y quiero llevarme Pues uno Dos Tres agentes Entonces yo esto Lo tendría que informar He pasado por Tres agentes Cojo tres agentes Y los voy a colocar aquí ¿Vale? En el Bueno, pues en el inicio Para indicar que me he llevado Pues esos tres agentes Y que evidentemente Me quedan menos para ganar Me quedan en un total de Un total de seis Esta ya va a ser Una de las pistas Que van a empezar a tener Los otros jugadores El decir que Bueno, pues hemos conseguido Tres de cada A por donde nos hemos podido Mover ¿No? A partir de aquí Si hemos ido buscando Elementos comunes O bueno, pues Lo que sea ¿Vale? La preparación de los Investigadores Es mucho más sencilla Simplemente tenemos que coger Bueno, investigadores Los Los tres jugadores ¿Vale? Tienen que estar los cuatro En la mesa Y lo que van a hacer Van a empezar en un borde Del tablero El que quieran O sea, por ejemplo Puede empezar este aquí Puede empezar yo que sé Pues este aquí Imaginaos Decido todo ponerse aquí Y yo que sé Pues el otro Pues se pone Aquí ¿Vale? A los bordes Pues se distribuyen Un poquitito También teniendo en cuenta Pues que ha salido ahí Y que va a moverse Cuatro pasos Para saber de cara A dónde podría A dónde podría estar Y bueno Deciros que estos Estos personajes ¿Vale? Tienen una Una carta Que en el modo básico No tendría ningún cambio Serían todos iguales Pero en el modo avanzado Bueno, en el modo completo ¿Vale? Por así decirlo Pues sí que tienen una regla Especial ¿Vale? De cara a hacer habilidades O tener pasivas Bueno, pues cada uno Tiene una regla Bien Más cosas Que no lo he dicho Y es importante ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Lo tengo No sé dónde las tengo Aquí Vale, sí Como tengo aquí las cartas juntas Al final Se me olvida Y no quiero Bien Nosotros Nosotros somos esto El reclutador es este ¿Vale? Digo nosotros Porque he jugado las partidas Últimas de reclutador Y me he metido ya en la piel Hay dos tipos de reclutadores Y estos reclutadores Tienen un movimiento oculto Un movimiento especial Y el movimiento es diferente ¿Vale? Que va a ser un movimiento Pues para despistar Al principio de la partida Se nos dará una de estas cartas Al azar Y la otra Pues imaginamos que nos quedamos Por ejemplo con esta Y la otra Pues se desecha Y estas dos Es para que los agentes Las puedan ver Y que tengan en cuenta Pues los movimientos Que podemos hacer ¿Vale? Pero nosotros en este caso Seríamos este Pero esto Nosotros lo sabemos Evidentemente Ellos no Ahora veréis Pero claro Pues si la coge Se extorsionan Y se extorsionan A los inmortales Que son unos personajes Que lleva el reclutador ¿Vale? Pero vamos a pasar de esto Y vamos a entrar con lo básico Que sea pues Cómo funciona el juego Bueno pues como veis No tiene ninguna pérdida ¿Vale? Colocamos ahí la esta Y empezamos Entonces ¿Cómo funciona esto? Pues es muy fácil Empieza actuando el reclutador Que lleva a cabo una acción Y avanza el tiempo Y después le tocan a los agentes Que se activan dos Le vuelve a tocar el reclutador Vuelve a avanzar el tiempo Y le vuelve a tocar a los agentes ¿Vale? Que se activarían los otros dos Bien Entonces como veis En una ronda Básicamente el reclutador Mueve dos veces Y los agentes pues mueven una vez Cada uno E iríamos pasando En esencia el juego Se juega una Dos Tres Cuatro rondas Aquí se llega al catorce En la básica Pues ya se acaba la partida Y si no habría que llegar al catorce Es que sea una ronda más En el modo completo ¿Vale? Por así decirlo Empieza el reclutador Entonces ¿Cómo es el turno del reclutador? Bueno el reclutador básicamente Tiene que hacer dos acciones Tiene una Dos posibilidades Hace una acción de ellas Que básicamente es lo mismo Que es un movimiento Y luego avanza el tiempo ¿Vale? Entonces Hemos creado que estamos aquí Y vamos a movernos Vamos a hacer un movimiento normal Luego explico cómo sería el paso De pasión mental ¿Vale? Que sería la otra opción Pues yo cojo y me vengo para acá Y lo marco El seis Esto de marcar Cinco, seis, siete y ocho Va a ser porque va a corresponder Con las horas Después de yo moverme Muevo aquí Y fijaros Me he ido al seis ¿Vale? Y luego le tocaría A los otros jugadores O sea Se activarían dos agentes Que se activara este Este Bueno lo que sea ¿Vale? El reclutador simplemente Hace eso Esas son Sus posibilidades Se mueve Y se mueve uno A uno adyacente La otra posibilidad que tiene Es hacer un paso de evasión mental Y el paso de evasión mental Es un movimiento especial Que tiene que ver Con el movimiento Que tiene el personaje En este caso Pues lo que puede hacer es Un salto ortogonal ¿Vale? En lugar de por ejemplo Si estaríamos aquí Pues podríamos ir directamente aquí ¿Y cómo lo marca? Pues cuando lo hace Lo que hace es coger la fichita Y lo pone Para indicar a los jugadores Que ha hecho un salto Evidentemente los jugadores No saben Qué tipo de salto se ha hecho Porque no saben Si el reclutador es este Que hace estos saltos ortogonales O este que hace estos saltos diagonales Lo que sí que saben Es que ya De uno en uno No va ¿Vale? Y que ha hecho ese movimiento Bueno pues ese movimiento Ha avanzado Simplemente eso ¿Vale? Eso es lo que puede hacer El reclutador Por último Cuando el reclutador pasa de turno Mueve el reloj Cuando llega aquí A la zona blanca Bueno al lugar blanco No pasa nada Pero cuando llega aquí Lo que tiene que hacer Es indicar Cuántos agentes Ha contactado En esa ronda Que quiere decir Pues que en los dos turnos Por qué Por qué circulitos Pues ha podido pasar Eh Bueno Fijaros Me he dejado un libro Que estoy viendo aquí ¿Vale? Hay un libro Alguna más he dejado Pero bueno Lo que os quiero decir Es que no Necesariamente No tienen por qué Darle los movimientos Para conseguir todos los agentes Si lo hace Ganaría la partida ¿Vale? Esto sería el 6 Imaginaos que en el séptimo turno Ha acabado aquí ¿Vale? Para corresponderlo con el 7 Y diría ¿Cuántos agentes Has contratado este turno? Pues aquí ninguno Y aquí uno Pues simplemente coge uno Y lo pone aquí ¿Vale? Le quedarían 5 Para ganar Que no tiene por qué Necesariamente llegar O sea Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tendría 6, 6 turnos ¿No? No sé si podría 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Justo ¿No? Podría Con estos Serían los que Le faltan 4 más No, le faltaría 1 1, 2, 3 Le faltaría 1 ¿Vale? No tendría A lo mejor este movimiento Esto no ha sido el óptimo A lo mejor ¿No? A la hora de moverme O bueno Me he dejado Es que me he dejado más Que estoy viendo un ojo aquí También me habré dejado Alguno más ¿Vale? Se me entiende ¿No? Que no es una condición necesaria El reunir a todos los agentes Sí que es verdad Que cuando se reúnen los agentes Se gana inmediatamente ¿Vale? Pero la otra forma Y que por lo menos En nuestro caso Ha sido la más habitual Es el que se acabe el tiempo Y que no te pillen ¿Vale? Bien Pues esto el reclutador No tiene más Los agentes ¿Cómo funcionan? Pues bueno Después del reclutador Lo que hacen es activarse dos veces Y en este caso Los agentes tienen Dos opciones Hacen movimiento Y acción Como quieran ¿Vale? O sea puede hacer movimiento y acción O acción y movimiento Los movimientos Son ortogonales Pero pueden hacer hasta dos Es decir que si activo este Pues voy a hacer uno y dos ¿Vale? Estoy aquí Uno y dos Uno y dos Vale pues no tiene ningún tipo de pérdida Y lo mismo pues con los templos Puedo coger uno y dos El templo me refiero que en diagonal Haré la acción Voy a entrar a las acciones Y después lo tumbo Para indicar que ya está utilizado ese personaje Activaría otro agente Por ejemplo este Uno y dos Hacen su acción Y lo tumbo Y le vuelvo a tocar al reclutador ¿Vale? El siguiente turno Cuando acabe el reclutador Moverían esos dos Y empezaríamos de nuevo una ronda Estos dos se levantan Y ya pues podemos Elegir el orden que nosotros queramos Entonces ¿Cómo son las acciones? Pues bueno Las acciones básicas Serían Tres Preguntar Capturar Y revelar Y revelar Porque aquí tenemos El movimiento que es un poquito Pues lo que os he contado ¿Vale? Mueve esas dos casillas Ortogonalmente Bueno Pues lo que sea Bien Entonces Las acciones Empezamos Preguntar Lo que hacemos con preguntar Es elegir un elemento De la localización Y si el reclutador Ha pasado por ese elemento Nos lo tiene que indicar Dejando una huella Por ejemplo Pues yo llego aquí Con mi este Y digo Autobuses rosas Entonces ahora El reclutador Tiene que mirar aquí Y tiene que decirnos Si ha pasado Por alguno Que tenga Autobuses rosas Esto es un mal ejemplo Porque no habría acertado Vamos a coger Vamos a hacer trampas Y por ejemplo Vamos a decir El libro rojo Bueno No le llamamos libro rojo El nombre es Allí Librería No lo alcanzo a ver Librería 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 Subversiva Vale Tienen nombres Pues como veis Particulares No me acordaba Librería subversiva ¿Has pasado por alguna Librería subversiva? Entonces Si el reclutador Ha visitado una localización Con este elemento Lo que tiene que hacer Es coger una ficha De huella Y colocarla Pues sí Aquí evidentemente Hemos pasado por una librería Hemos pasado por esta Vamos a hacer Bueno Si hubiésemos llegado hasta aquí Si hubiésemos llegado aquí Podríamos poner esta O esta ¿Vale? Vamos a hacer trampa Vamos a avanzar hasta las 8 Y vamos a decir que estamos aquí ¿Vale? Entonces tenemos dos opciones Tenemos Esta O esta Vamos a elegir esta Y ahora veréis por qué Entonces yo cojo aquí la huella Y pongo aquí mi huella Es decir que aquí Yo he pasado En algún momento O estoy ahí ¿No? Eso es lo que quiere Lo que quiere ser el preguntar Después Revelar Ahora entendéis Porque voy a Ahora vais a entender mejor Porque he colocado esa Revelar nos dice Retira una ficha de huella En tu localización Y el reclutador tiene que colocar Una nota mental Confirmando en qué hora La visitó No se puede Bueno, si hay un inmortal Luego encontramos el inmortal Pues cogemos esta huella La quitamos Y el reclutador Lo que tiene que hacer Es decir A qué hora ha pasado Y en este caso Pues como veis aquí En nuestro tablero Tendríamos un 4 ¿Vale? Cogemos una de estas huellas Una de estas fichitas Ponemos un 4 Y Lo marcamos Lo colocamos aquí ¿Vale? Este 4 Bueno, pues sería Una de las que coincide Con los pasos iniciales ¿Vale? De aquí Pero si hubiese Evidentemente, claro Si solo hubiésemos pasado Si hubiésemos tenido aquí La huella Esto hubiese sido muy bueno Porque si hubiésemos tenido Solo esta huella Hubiésemos tenido que quitarla Aquí hubiésemos puesto un 8 Que quiere decir que Estamos aquí ¿Vale? Entonces por eso he elegido esta Para, claro Aquí yo he estado en un movimiento 4 Me he movido otros 4 más A saber por dónde estoy ¿Vale? Sí que es verdad Que hay que tener en cuenta Que los movimientos No puedo volver a un sitio Que ya he estado Es decir Que aquí no podría haber vuelto a pasar Bueno, pues de aquí Entonces es donde empezamos a A deducir ¿Vale? Con esa Con esa de revelar Y por último Ya la más básica de todas Que sería Capturar Pues simplemente Coge el inmortal Y dice Capturo aquí El recordador tiene que decir Si está aquí Si está aquí Pues directamente ha perdido la partida Y ganan los agentes Y si no es así Pues simplemente dice No, no estoy ahí Y seguimos jugando ¿Vale? Esas serían las 3 Posibilidades Que se tienen Entonces no No tiene más El juego sería Simplemente así A lo largo de la partida Pues nosotros Con esto Las voy a poner ya Para que veáis Para que sirve Pues lo que hacemos es Tomar notas ¿Vale? Por ejemplo Pues podríamos hacer esto Como agentes ¿Vale? Que esto pues bueno Ayuda Que por ejemplo Podemos poner aquí Pues un 5 Y un 5 En plan Creo que ha pasado por aquí O sea Con esas me voy ayudando Para tomar pues pistas De por donde ha pasado Para evidentemente Pues ir cercándole Os puedo decir Que en todas las partidas Que he jugado Las sensaciones Siempre la misma La gente Está muy despistado En plan O sea Me ha escapado Y el reclutador Siempre O por lo menos En el año pasado Está sintiendo Como que te están pisando Los talones Y bueno Compartes localización Con estos muchas veces Aunque no te quieran capturar O sea Está muy bien medido En ese sentido ¿Vale? Que no lo he dicho Pero bueno Por supuesto Te puedes mover A una localización En la que haya Uno de estos agentes Sin ningún tipo de problema Si esa gente Pues tiene una intuición Una corazonada Y decide capturarte ahí Pues es lo que Te habría este arriesgado Y habrías Perdido la partida Entonces esto sería Cómo funciona Lo básico ¿Vale? No tiene No tiene más Es muy fácil ¿Qué reglas tenemos Avanzadas? Que es lo que os he contado Bueno avanzadas Yo me refiero a avanzadas Pero sería el El juego completo ¿Vale? Algunas las hemos visto Como veis Empezaríamos con la localización Desconocida Otras Lo que hacemos es Tener habilidades Con nuestros personajes ¿Vale? Con los agentes Tienen habilidades Que bueno Tienen habilidades Pues para hacer acciones Como veis a distancia Para preguntar Bueno que tal Bueno pues lo que sea Más cosas También los agentes Tienen aliados ¿Vale? Aquí hay un delfín Que es Bueno pues tiene una regla especial Cuando lo usamos Lo quitamos En este caso Pues mira el delfín Es una acción de preguntar Puedes descartar Esta carta Para obligar al reclutador A colocar fichas de huella En todas las localizaciones Que haya visitado Que contengan elementos Es decir Que en nuestro ejemplo Tendría que haber puesto huella aquí Y huella aquí Porque ha pasado por dos librerías ¿Vale? El delfín se descarta En los paquetes de shift Hay más aliados Es decir Que podemos empezar con más aliados Esto sería una ventaja Para los agentes En el caso de que perdiesen Muchas partidas Y para nivelar un poco el juego Pues tendrían esa Esa ayuda Bueno no os lo he dicho Perdón Pero aquí bueno Aquí tendríamos pues Para la preparación De cómo es el jugador Y demás Pero bueno Que es pues muy facilito ¿Vale? Para la preparación Que es la que hemos visto Más cosas avanzadas Las fichas de caos Fichas de caos Unas fichas que vamos a poner Entre todos los jugadores Y que lo van a Que van a hacer Va a ser Muros infranqueables ¿Vale? Pues por aquí no se puede No se puede pasar Los vamos a colocar entre todos Cada uno colocaremos una Y estos muros Pues no se puede No se pueden atravesar Si que se puede hacer Con un salto De estos de básico mental ¿Vale? Con el salto que hemos visto Este que hemos movido Dos casillas Pues si que se podría Atravesar Si no No Esas fichas No se pueden No se pueden pasar De forma normal De hecho bueno Esto lo pondría aquí En la carta Después pasar A través de locaciones Fichas de caos ¿Vale? Que sea pues la regla Porque por norma general Pues no podemos hacer Esos saltos Y luego sin duda La regla más importante Que tenemos añadido Serían los inmortales Los inmortales Son estas fichitas Que tenemos aquí Que lo que van a hacer Va a ser ayudar Al reclutador Aunque también la gente Puede sacar provecho De ellos ¿Vale? Entonces ¿Cómo funcionan Los inmortales? Los inmortales Se colocan en posiciones Diferentes Y no pueden ocupar Los espacios En la preparación De donde empiezan Los reclutadores ¿Vale? Por aquí Bueno pues aquí Donde queramos ¿Vale? Y estos inmortales Lo que van a hacer Van a ser Tener dos cartas De estas Barajaremos Y también tendrán objetivos Con los que podrán Reclutar a los agentes De la misma forma Que el reclutador Lo que pasa Que estos estarán Boca arriba ¿Vale? Aquí vendría esta parte Aquí que no llegáis a leer Bueno reclutamiento de inmortales Aquí estarían estas cartas Entonces esto sería visible Y Bueno Para que un inmortal Pueda reclutar Tendría que encontrarse En el mismo elemento Dos veces Es decir Que si por ejemplo Queremos reclutar En estos jardines Pues tendría que estar Este aquí Y otro en otro Pues por ejemplo Pues este aquí ¿Vale? En este caso Como veis Está en dos Pues pum Podría hacer Un reclutamiento ¿Vale? Para eso sirven Los inmortales Y bueno pues aquí Tenemos las reglas ¿Vale? En el turno de reclutador Lo que puede hacer Es mover a un inmortal Una casilla ortogonal Y también diagonal ¿Vale? Se puede hacer diagonalmente Y luego pues sirve para eso Para que yo coja Y pueda reclutar De estos que tenemos Ahí públicos Y bueno pues sacaríamos Uno más ¿Vale? Además Luego si dejo una huella Por un sitio En los que yo haya pasado Voy a poderle Hacer otro movimiento Podría hacer otro movimiento Adicional ¿Vale? Esto pues me permite Un poco como descubrir Mis pasos Pero puedo acelerar Al inmortal Que a lo mejor Pues dependiendo De donde yo quiera mandarle Pues me puede interesar O no para acelerar Mi reclutamiento Además el inmortal También fastidia A los jugadores Porque no les deja Por ejemplo No les deja capturar Como veis No les deja revelar Y tampoco les deja preguntar Si hay un inmortal En esa casilla No lo puede No lo puede hacer Ahora bien Al inmortal Se le puede extorsionar ¿Vale? Si un agente Está en la casilla De un inmortal Ese agente Puede preguntar Al reclutador Si tiene un determinado Elemento Una de estas Detrás de su pantalla Por ejemplo Imaginaos Que le decide preguntar Pues yo que sé Por el libro ¿Vale? Que tenemos en este caso Pues sí Tenemos el libro Entonces este libro Lo tendríamos que descartar Y ya no podríamos Contratar con agentes En el libro Pues más ¿Vale? A lo largo de la partida Los agentes Que hayamos contactado Premiamente No pasa nada Y seguiríamos habiendo Contratado con ellos Y ya está Pero no podríamos Contratar más agentes En el libro Nos quedaríamos solo Pues ya con estas dos Dos cartas Que bueno Esto no tiene relevancia Porque está Abuntado en nuestro tablero Y demás Pero bueno Pues es la forma Que tendríamos Con esa extorsión Además también Un agente Puede mover a un inmortal Lo puede desplazar En una casilla Para bueno Pues sacarlo de la casilla En la que se encuentra Evidentemente Esto es posible Para que no No vaya moviéndose El reclutador Con el inmortal Y pues evite Que se le pueda capturar ¿No? Porque sería Completamente absurdo Entonces bueno Pues se le puede desplazar Al inmortal Sin ningún problema Entonces un poquito más Como veis Pues es ese toma de daga Con los inmortales Que le permite Pues al jugador Reclutar más Bueno por cierto Cuando lo ha reclutado de aquí Pues simplemente Esta la quita Y sacaría otra ¿Vale? O sea van cambiando Los sitios Hay un montón de cartas Así que no os penséis Que va a ser fácil A la ligera Extorsionar al inmortal Y empezar a quitar Las cartas al reclutador ¿Vale? Es complicado Además estás sacrificando Una acción Que puede ser importante Para ti ¿No? El preguntar información Lo obtener Estás arriesgándote Pues como si en este juego Pues te capturo Te capturo Te capturo Pues a lo mejor aciertas De casualidad Pero es difícil Que lo hagas Y estás perdiendo Pues esa oportunidad De conocer el recorrido Que básicamente Pues es de lo que se trata Y de deducir un poquito Pues donde pueda Estar el investigador ¿No? El reclutador Y nada más Tiene muchas cosas Os he dicho Que os voy a enseñar Los paquetes SHIFT Os los voy a enseñar Que los tengo aquí En la caja ¿Vale? Serían Son varios Estos que tengo aquí Os enseño ¿Vale? Serían estos paquetitos Es que no He abierto un par de ellos Solo Estos están aquí Todavía cerrados Y bueno Pues son cartas Algunos tienen también componentes Fijaros ¿Vale? Que bueno Pues pierdes Pues saca el uno Saca el dos Pues se va nivelando Porque esos componentes Pues son reglas nuevas Que lo que os he dicho Pues son aliados Son diferentes posibilidades Que hacen que la partida Sea más fácil Para un bando ¿No? Entonces pues se pretende nivelar En ese sentido No es legacy Los paquetes se pueden Volver a guardar Se pueden retirar Segarlo como quieras O sea que tú puedes administrar Un poquito las partidas Como si las quisieses Un poco personalizar En cuanto a dificultad O capacidad de los jugadores Se refiere Bien Y no tiene más Simplemente eso ¿Vale? Acordaros las formas Que tienen de ganar El reclutador O bien reclutando Todos los agentes Que tienen disponibles O bien llegando A la última hora Y que el juego Y que no lo hayan pillado Y los agentes Pues simplemente Lo que tienen que hacer Es acabar pillando Capturando al reclutador ¿No? Sería la única forma Que tienen de ganar Por cierto Esto luego después Se borra Que sé que a muchos Os interesa Se borra bien Me gusta más usar un paño Para no estropear esto Pero bueno Como veis Sin ningún tipo de problema Eso sí Importante Os aconsejo que borréis Una vez finalizada la partida No lo dejéis puesto Para que no No se endurezca ¿Vale? No sería un problema Pero sí que es verdad Que costaría Un poquito más Y bueno Pues estas fichas Pues lo mismo ¿Vale? Se borran Igual de bien A mí estas cosas Son cosas que me preocupan Pero vamos Está bien preparado Para que Como veis Pues no ofrezca Ningún tipo de De problema Así que Bueno Pues nada más Esto es todo lo que Así funciona Este Mind MGMT Creo que es más fácil De lo que parece Así que Dicho esto Pues vamos a pasar Las conclusiones Y como han sido Nuestras partidas A este juego Vamos a verlo Bueno Pues al final Esto como funciona Este Mind MGMT Como siempre Ya acabo de contaros Un poquito las conclusiones Ver como han sido las partidas Y bueno Pues ver a quien Puede ir dirigido En primer lugar Cualquier tipo de edad Que tengáis Acerca del juego Si no me he explicado Algo del todo Claro Me he equivocado En algo que también puede ser O necesitáis cualquier ayuda Pues me comentéis abajo En el cajón de los comentarios Y hablamos de lo que queráis Acerca del juego Problemas Pues bueno Bien Primero deciros que el juego Funciona muy bien A dos jugadores Y creo que este es Un aspecto importante Porque estos juegos Yo tengo unos cuantos No todos funcionan bien a dos En este caso Si que funciona bastante bien a dos Y es una cosa La verdad que no lo esperaba Porque Una cosa que no me suele gustar Es cuando por ejemplo Pues hay cuatro investigadores Para jugar Cuatro agentes Y te dice Si jugáis solo dos Pues un jugador Tiene que llevar a todos los agentes A mi no me suele gustar eso Me gusta que cada uno Lleve su agente Y demás Pero En otros juegos cooperativos Que piden un número mínimo De personajes Ya os digo No me suele gustar Y en este caso No ha sido un problema No sé si porque Por la propia regla del juego O el funcionamiento Bueno pues lo que sea Pero funcionan muy bien A dos jugadores Que he jugado unas cuantas partidas Y en todas me ha ido genial Otro aspecto Que juega a favor A bastante A favor del juego A bastante favor Iba a decir Es la duración Son partidas Bastante rápidas Pones 60 minutos En la caja Pero nosotros nos han fundido Yo creo que 45 minutos Las hemos ventilado Como siempre De todo lo que te pongas Bueno pues los jugadores Que manejen los agentes A pensar Porque a fin de cuentas Es un juego de deducción Y hay que tratar De averiguar Por donde puede ir El reclutador Que evidentemente Pues es la gracia Que ya que si le pillas Pues ganas la partida Pero suelen ser partidas cortas Y se centra en eso Otra de las cosas Que me gusta Es que Se centra pues en eso En la deducción Con eso os quiero decir Que las partidas Que he jugado Sin todos los componentes Es decir Sin las fichas Del caos O sin los habilidades De los agentes Sin más aliados O sin los inmortales Han funcionado Muy bien Y parece que Cuando lees el manual Pues son como partidas De entrenamiento O introductorias Que no es lo que sea El juego completo Pero os digo que En mi caso Pues ha funcionado Bastante bien Y de hecho Bueno pues Ha habido con grupos Que ha gustado más Esas partidas introductorias Que con lo otro Y mira que los inmortales Tampoco es una cosa Que es que sea muy complicada Que si crea más dinamismo Y demás Encima añade una nueva acción Que es la de extorsionar Pero de la otra forma Funciona tan bien Que bueno Pues no Simplemente pues deciros eso Como que el juego Pues se puede simplificar Todavía más Si queremos Simplemente centrarnos En esa deducción Y bueno por lo demás Deciros que es un juego Que está bastante trabajado Y con bastante trabajado Me refiero Si habéis sido observadores En el marcador De las horas Habéis visto que La ficha era un tanto particular Porque tiene como Esas gafas En 3D Antiguas De ese cristal rojo Y ese cristal azul Aquí es rojo Y ahí está el juego Lleno de mensajes De mensajes Que tenemos que pasar Para verlo Para cifrarlo Y luego va más Porque va a internet Hay algunos cuantos Códigos ocultos Que podemos introducir En las páginas web Para bueno Pues llevarnos Diferentes sorpresas O como investigar Un poquito más O sea Tiene metajuego Y en este sentido Es también muy importante De acuerdo a internet Deciros que En la primera página del juego Tenéis la opción De jugarlo en cooperativo Y en solitario Yo no lo he probado Ni en cooperativo Ni en solitario No me ha dado tiempo Pero bueno Es una posibilidad No sé si está en español También os lo digo No sé si estará en español O estará en inglés No sé tampoco Cómo funciona Pero bueno Podéis echarlo el ojo Y a ver cómo funciona A ver si más adelante Lo pruebo Si a lo mejor Traigo otro vídeo al canal Vale Y os comento Un poco cómo ha ido la partida Porque es un modo Que funcione con la aplicación Y creo que no he jugado Ningún juego de aplicación Y esto es de movimiento Oculto Entonces bueno Pues poquito más La verdad es que me ha sorprendido Tenía muchas expectativas En este juego Porque lo que dije en el nuevo Si eran más de 3000 votos Un 8 de media en la BGG Eso es muchísimo Eso es bastante complicado De conseguir Y en este caso Pues este juego Se presentaba con eso Además con una Con una dificultad Relativamente baja Bastante accesible Lo cual convierte Que sea más complicado Que tenga esa tan buena puntuación Y cuando leí el manual Dije Buf Cuánta cosa Me parece más complicado De lo que parece Sí que es verdad Porque el juego es muy temático Y la habla de la gente Recrutador Paso de evasión mental O sea Tiene mucha Tiene mucho nombre En este caso Pero luego es más fácil De lo que se parece De lo que parece Y es que a fin de cuentas Como veis Pues el recrutador Simplemente lo que hace Es moverse Ortogonalmente Y no tiene más Y lo que se puede decir Es que una vez por partida Pues hace ese paso especial Que en lugar de conversar Una casilla Es un V2 En diagonal o en ortogonal Dependiendo de Bueno pues el recrutador Que tenga ¿No? Del tipo de personaje Eh Así que Muy sencillo Se entiende muy bien Se juega bastante rápido Y luego también destacar El sistema Shift que tiene El sistema Shift No sé hasta qué punto Está nivelado ¿No? Del todo Pero sí que es verdad Que da muchas más opciones Y que pues ofrece Más posibilidades A los jugadores Lo cual es de agradecer Si por ejemplo Vas a jugar con alguien Que sea nuevo A los juegos de mesa Aunque no tenga experiencia En este tipo de juegos O que simplemente Se den mal Por el motivo que sea Pues le puedes proponer Una ventaja ¿No? Darle pues si quieres Un paquete Dos, tres Dependiendo de como quieras Pues nivelarlo Y lo va a tener más fácil ¿No? Porque va a tener más cartas Va a tener más opciones Va a tener más aliados Bueno, ya os digo No he abierto todos los paquetes Y bueno Deciros que eso Que también es importante Que no es Legacy ¿Vale? O sea, no se rompe nada No se abre Ya no lo puedes volver a abrir No, lo puedes guardar Lo puedes volver Lo que sea Para más adelante O sea, son como diferentes módulos Para así decir Lo que puedes aplicar Para hacer que la partida Sea más fácil Para un bando O para otro ¿No? O sea, para el reclutador O para los agentes Y... Y por mi parte Pues yo creo que ya Ya está todo dicho ¿No? Acerca de este juego Sí que ha cumplido las expectativas De ese 8 que tiene Creo que está muy bien Muy bien logrado Ya no solo por el juego en sí Que crea un juego de deducción Bastante sencillito Con 3 o 4 reglas Que luego se puede complementar Siempre digo complementar Pero bueno Sería el juego completo ¿No? Con los inmortales Y demás Y luego pues ese metajuego ¿No? Que tiene con esos códigos Con todo ese arte Que tiene todo Que... Bueno, que ya os digo Que va pues más allá Va a internet Puedes descubrir códigos Por la caja Por las reglas Están ocultos Y los introduces en la web El propio manual te dice Cómo sería Y bueno Pues te llevas esas Esas sorpresas Así que nada más Un juego muy a tener en cuenta Sobre todo Si os gusta esa mecánica ¿Vale? Del gato y el ratón En la que juegan pues todos Contra uno Y movimientos ocultos Que no hay tantos juegos Hay... No es algo que prolifere Como un deck building Un colocación de trabajadores O lo que sé Un juego de pujas ¿Vale? Por así decir Lo que hay más Una temática muy particular Que le sienta bastante muy bien Que está muy conseguida En la parte de atrás Del tablero Tiene cómic O sea Tiene... Está muy... Muy... Muy tematizado Y creo que es bastante... Bueno pues bastante... Ya agradable No es la palabra O sea Agradable Bonito ¿No? Que te hace meterte En el tema De la gente Y demás Con también los nombres De las localizaciones Y todo así Como es un poco psicodélico ¿No? Ambientes estos de... Bueno pues son agentes O reclutadores psíquicos ¿No? Por así decirlo Así que nada más Espero que os haya servido Esta reseña de este MindMGMT Que sobre todo Pues os haya servido Para aprender Como se juega Que es lo que se trata Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.